Preguntas a la psicología Preguntas que nos han llegado últimamente que tienen que ver con esas ideas irracionales que de alguna forma nos atormentan. Es decir, cuando en algunas ocasiones se pasa por una situación difícil, la persona se siente fracasada, se siente confusa, se siente derrotada, se siente irritable y encima empieza a verse sometido a una lluvia de ideas que vistas desde fuera pueden parecer absurdas e irracionales, pero que viene a ser llover sobremojado de la mala situación. La cuestión primera sería por qué se produce este tipo de ideas que son absurdas, que son irracionales y además dónde se originan para que caigan encima en los peores momentos sobre cualquier individuo. Muy bien, pues ha mencionado en primer lugar ideas. Es decir, cuando vienen situaciones difíciles, que son estímulos que vienen, pueden venir de fuera o pueden venir de dentro, se producen ideas efectivamente no objetivas, sino subjetivas. Precisamente por esa subjetividad viene el sentimiento. Entonces esas ideas irracionales se llaman creencias comunes contraproducentes. ¿Por qué? ¿Por qué son comunes y por qué son creencias? Porque provienen, y además fue el gran estudio de Freud, lo que pasa es que mucho más superado después por Albert Ellis, y el primero de todo esto, de toda esta técnica nueva ahora, fue Epicteto, de la escuela estoica. Sí. Él que dijo que las cosas... No era un personaje muy normal, de todas formas, adelante más, pero bueno. Pero fíjese en esta idea, que es completamente acertada. Los hombres no sufren por las cosas. Sufren por el pensamiento que tienen acerca de las cosas. Y efectivamente es así. Y así dejó que su amo le rompiera el pie y se quedó cojo para toda la vida. Sí, claro, era un esclavo de Roma. Conoce usted la anécdota. Sí, algo he leído del caballero, pero sí es cierto. Pero en esto, en concreto, influyó directamente en el estudio luego de Albert Ellis para fundar la REPT, que era la Rational Emotive Behavior Therapy. Y luego explicamos, porque me he traído, además, esta triada ya la conocen nuestros seguidores. ¿Por qué? ¿Dónde se originan las creencias? Y además, en psicología, esto funciona siempre, esta triada tiene que funcionar así. No sé si la cámara lo ve, pero seguramente que sí. Sí, yo creo que sí. Bien. ¿Por qué dice Rational? Porque las ideas, las creencias están aquí, en el cerebro. Bien. Hay creencias que son objetivas y que son universales. Por ejemplo, la dilatación del metal, eso es objetivo, aquí y en Singapur, y que produce una dilatación X. Lo mida yo o lo mida mi enemigo o lo mida mi madre. Pero esto es una creencia racional lógica. Esa creencia objetiva a mí no me levanta ninguna emotividad. No me levanta nada. Es difícil, sí. Exacto. Y la actuación es una actuación neutra. No me predispone a una actuación. Ahora bien, la cosa se complica cuando no son ideas o estímulos que provengan de cosas tan medibles como la dilatación de los metales. O como 3, 14 y 16 es el número pi. Entonces, ¿qué ocurre con esta triada? ¿Dónde está el problema? En que pensamos con una creencia que viene del consciente, del inconsciente y de la propia cultura, filosofía y del propio aprendizaje del sujeto dentro de la familia. Es decir, que las relaciones de apego en esa parte primera, emotiva, se quedó Freud. Es decir, el estudio molar de él eran las cuestiones de apego. Pero Alverellis y David Bursz hacen más allá y dicen, no, ojo, es que hay una serie de ideas que están fijas, en concreto además, luego las veremos, son 12, que están muy instaladas sobre todo y ante todo en la cultura occidental. Y que como partimos de la base de que las damos criterio de que es constante, lo mismo que la dilatación de los metales, al darlas una validez objetiva, sufrimos. Sufrimos, porque evidentemente esto es secundario, la emotividad es secundario, por eso es rational emotive. Porque primero va la idea y después va el sentimiento. Si yo pienso que algo es terrible, yo me voy a sentir irritado, temeroso, ¿cómo voy a actuar? ¿Voy a actuar huyendo o voy a actuar agrediendo? Pero ¿dónde está el inicio? ¿Dónde tenemos que actuar? ¿Aquí, al final de la triada? No. Tenemos que actuar aquí, para que el ser humano deje de sufrir. Porque lo que le interesa al ser humano, él no se ocupa de esto. Cuando llegan a las terapias, lo que quieren es eliminar esto. Quiero dejar de sufrir porque me ha dejado mi novia. Quiero dejar de sufrir porque estoy en paro. Quiero dejar de sufrir, hay muchas personas, por ejemplo, paranoicas, porque sé que esto es una hecatombe y esto se va a acabar. Ahora, con este calendario azteca, de que el 2012, que se va a acabar... Me va quedando menos, ya. Ya estoy ya. Dentro de nada, vamos a estar en el 2013. Y no va a pasar nada. Por el calendario azteca me temo que no. Por otro ya veremos. Por otro ya veremos. Bien, entonces, esas creencias populares, esas ideas irracionales, ¿qué es lo que hacen al ser humano cuando las tiene? Cuando las piensa y las da validez. Lo que le hace es sentir, ojo, emociones negativas. Entonces, las creencias están siempre, pero cuando viene un estímulo y las pone en marcha, es cuando saltan las emociones negativas. ¿Y cuáles son esas creencias? Pues las creencias, es que no quiero que se me pase ninguna. La primera y más fuerte es la necesidad imperiosa que tenemos los adultos de que nos quieran las personas significativas por todo lo que hacemos, que consideramos nosotros que lo hacemos bien, correctamente. No por lo que somos. Y esto es un error, porque lo primero que tiene que tener el ser humano es un autorrespeto y un autoconocimiento. O sea, no podemos exigir a los demás, porque además es una adicción al afecto. Me van a querer en función de todo lo que hago bien. Y si no lo hago bien, no me van a querer. No me van a querer, sí. Bueno, y veces en que no te quieren ni aunque lo hagas bien, o sea. Claro, exacto. Esa idea, que usted la ha dicho de una manera normal, incluso... No, lo he dicho con ironía, pero estoy convencido de ello. No tengo ninguna duda. ¿Por qué hay muchas personas... Porque estas ideas, en la parte psiquiátrica, quitan lo irracional y lo llaman ideas neurotizantes. ¿Por qué? Porque nos desequilibran. Cuando una persona se empeña en que alguien de su familia, incluso sus propios padres o hermanos o tíos o lo que sea, le tienen que querer, es que no se puede exigir el cariño. Entonces, eso neurotiza mucho. ¿Pero por qué? Porque está aquí instalada la idea neurotizante de que te tienen que querer por todo lo que haces. No. Porque hay veces que te quieren, aun haciendo las cosas mal. Sí, es cierto. Y hay veces que te quieren o no te dan... Es que el salvoconducto para el amor no es hacer las cosas bien. Es que va por otra vida. No me cabe la menor duda. Pero es una creencia altamente estable. Sí, sí, es verdad, es cierto. Bien. Otra que es muy típica, además, neurotiza muchísimo y las personas en la consulta se enrocan de una manera y les hace sufrir enormemente. Y es la idea de que los otros, sin ponerse él en que también es los otros respecto al otro tú. ¿Me entiende este Galimatías? Bien. Los otros cometen actos completamente abyectos y eternamente censurables. Ejemplo. Si en una sesión de trabajo un compañero te ha dado un corte o te ha hablado mal, tú dices que se habrá creído y me las va a pagar. O que en una reunión familiar hagan un comentario sobre tu vestido o tu gordura o tus gafas o tus orejas o lo que sea. Esta me la guarda. No, porque en sí estás condenando al otro, todo el acto le estás condenando a él como ser abyecto. Y no es así. Es una idea desafortunada, es una idea que no ha lugar, es una idea neurótica. Hay gente que además está gorda. Bueno, sí, claro. Y que tiene gafas y que tiene las orejas o que tiene la nariz. Bueno, pues es que esto es lo que hay. Y hay gente que hace mal el trabajo. Claro, pero cuando uno no acepta esto porque ha enganchado con la otra idea neurotizante de que todo le tiene que salir bien y ser aceptado por ello, lo lleva muy mal. Y entonces ese acto lo convierte en un acto inmoral y eternamente censurable. Es decir, el otro ya pasa a ser el injusto. Cuando en realidad tú también te puedes ver en esa situación. Porque tú también puedes hacer un comentario despectivo. Ahora bien, ¿qué hacemos cuando somos nosotros el que hacemos un comentario? Y nos dicen, oye, ¿te has pasado? Hombre, tampoco es para tanto, ¿no? La persona tiene tanta importancia, sí. Efectivamente. Con lo cual, esto si lo enfocamos bien y tomamos conciencia de ello, nos va a hacer sufrir bastante menos. Porque estamos actuando desde aquí. Y esto es lo importante de la terapia de rehabilitación emotiva y racional. Vamos con otra idea distorcida. La idea de que es horrible cuando las cosas no son como nos gusta que sean. Y es horrible. Y no lo voy a poder soportar. Por ejemplo, la crisis. No vamos a poder soportar. No, es que no es opinable. Yo no puedo opinar si llueve o no llueve. No es opinable. Ahora bien, si puedo tomar medidas. Cojo un paraguas, me adapto a la circunstancia, me enfrento a la circunstancia, me resguardo de la circunstancia. Aprovecho la crecida del río para tirarme. Las respuestas son obvias. Pero hay situaciones en las cuales vamos con más incomodidad. Pero es que el ser humano que pretende controlar todo, y que ese es un estilo neurótico de los obsesivos compulsivos, tiene que saber que el ser humano como condición tiene muchísimas limitaciones. Entre ellas, el no poder controlar cosas que le superan a él. Por ejemplo, piensa, la gente piensa que hay, y engancho con otra idea, la idea de que tenemos que engancharnos a una fuerza superior dependiente, por ejemplo, el Estado, en esta situación de la crisis, el Estado lo tiene que resolver. Le voy a poner un ejemplo práctico. Imagínese un gran corro de... O caritas. Sí, o caritas, o quien sea. Imagínese un gran corro de patata o una sardana, donde el de al lado, el compañero de al lado, sea el Estado. Y que piensas que el de al lado te va a resolver el problema. Y es que el de al lado también tiene a otro compañero que es el Estado, sin darnos cuenta de que todos estamos en el mismo corro y de que todos debemos afrontar esa situación. Pero claro, la idea neurótica de que un ser dominante nos tiene que resolver las cosas, el Papa Estado, es una idea que nos lleva a sufrir. Y que además engancha con otra, que es la idea del pensamiento mágico. Y es que dejando las cosas a su correr y fluir, se van a resolver. No. Las cosas, dejándolas correr, pueden empeorar o pueden olvidarse, pero desde luego lo que no podemos es dejar nuestra propia actuación y nuestra propia gestión de nuestro ser. Porque entonces perdemos la identidad como seres humanos. Estaba usted recordando una escena sensacional del Maestro y Margarita, en la que dos ateos que están en el estanque de los patriarcas en Moscú, de pronto se les aparece el diablo. Y entonces los dos que están hablando de que uno de ellos insiste en que Jesús no existió y por supuesto Dios no existe, el diablo les pide permiso para hablar con ellos porque está sorprendido de lo que les está oyendo. Y en un momento determinado dice, ¿y si no existe Dios, quién establece el orden de las cosas? Entonces el ateo le dice, el ser humano, y el diablo muy serio le dice, no, no, es imposible, estoy hablando de un tiempo mínimo, pongamos mil años. Y a continuación le demuestra cómo él ni siquiera puede controlar lo que va a pasar de esa tarde. En una escena absolutamente brillantísima de Bulgakov. Pero es verdad que la idea es esa, ¿no? Es decir, se supone que puedo controlar todo, manejarlo todo, retener las riendas de todo y si no puedo yo solo, ¿existirá algún tipo de entidad semi mágica que me ayudará? No, claro. Esto además es típico de, estos pensamientos los tenemos todos, los tenemos todos los días, pero hay personas que tienen estas ideas como estilos permanentes. ¿Qué tipo de personalidades neuróticas? Pues, por ejemplo, los obsesivos compulsivos tienen esta idea de control y de cantidad y de movimiento y de hiperfocalización. Es decir, dan por válido una idea completamente equivocada y les hace sufrir muchísimo. No me extraño. Otros, por ejemplo, son los histeriformes, donde ellos no controlan esta parte, es pura emotividad. Otros son los paranoides o los suspicaces, donde tienen una alteración completa de la realidad. ¿Dónde está la alteración completa de la realidad? En la percepción que uno tiene de las cosas. Vamos, si quiere, con más dificultades porque es que son interesantes. La idea de que si algo es o puede ser peligroso o terrible, deberíamos estar totalmente prevenidos y obsesionados con antelación. Por ejemplo, ante las finanzas o ante una enfermedad. Bueno, lo primero que tenemos que estar es informados. Y después tenemos que tener una cierta seguridad en los ahorros. Sobre todo, la propia gestión que hemos dicho, pues ahora toca ahorrar. Pero el estar obsesionado de antemano, ¿qué control puedo tener yo sobre Bankia? Ninguno. Bien. Ni sobre Bankia, ni sobre el cáncer, ni cosa parecida. Sin embargo, un obsesivo, por ejemplo, compulsivo, que tiene una idea de contaminación de una enfermedad, no es cierto. Porque es que está anticipándose. Me parece que era Descartes el que decía, mi vida ha sido un sumatorio enorme de desastres que nunca he llegado a vivir. Claro, porque esta gente está constantemente anticipando... Bueno, prudentemente se marchó de Francia y se fue a vivir a Dinamarca antes de que la Inquisición lo detuviera. O sea, que quiero decir... El gran desastre ya no. Quiero decir que algunos de los desastres los vio venir y los conjuró con mucha prudencia. Todo hay que reconocerlo. Él se refería... Luego desde Dinamarca eso se podía ya ver de otra manera. Desde el otro lado, ya con una idea más racional. No, pero es verdad, es verdad. Hay mucha gente que se obsesiona con el desastre que puede suceder y a veces además son desastres que no pueden suceder dos de esos desastres porque son absolutamente contradictorios. Es decir, no se puede producir al mismo tiempo una sequía que no deje viva ni una planta y una inundación que arrase todo. Y sin embargo se están atormentando por la sequía y por el diluvio. Claro, efectivamente. Otra idea. Otra idea además absolutamente narcisista y muy en boga ahora es lo quiero tener todo, tengo que conseguirlo todo y lo quiero tener ya. Pero tampoco quiero tener lo que no quiero. Entonces eso neurotiza enormemente. Porque nadie, nadie puede tener todo cuando quiere y en el momento que quiere. Nadie. Entonces este es un error porque es una idea consciente, cultural y familiar que hemos metido a las generaciones jóvenes. Entonces, cada una de estas tipologías lleva a un tipo de neurosis y esta en concreto lleva a un tipo de actuación muy curiosa que es la apatía y la irritabilidad. Entonces, ¿cuántos jóvenes están antisistema, protestando y en realidad es una protesta de desmotivación? Porque lo que quieren es un cambio ya en función de lo que a ellos les guste. Porque tienen otra idea irracional. Es horroroso esto porque esto no me gusta. Ya, pero es que la capacidad del ser humano es precisamente adaptarse. Y no siempre la vida es como a nosotros nos gusta. Además, a cada uno le puede gustar un momento de la vida. Es decir, que son ideas desde el yo. Otra idea muy característica, además muy típica de los histeriformes. Y es que la infelicidad siempre me viene de los demás. Por supuesto, sí. Hay naciones que piensan eso también. Claro. La culpa... Eso es algo que no solamente se da en las personas. También en algunas culturas y en algunas naciones. Claro. España históricamente tiene una tendencia a culpar al exterior de sus problemas. Que a mí a veces me da ternura y a veces confieso que me infunde una pena profundísima. Hay un autor, no recuerdo quién. Era un autor desde luego del rango de la psicología. Que decía que cuando uno echa la culpa a los demás, que además es muy bíblico, lo de la viga y todo esto. Sí, sí. Cuando uno echa la culpa a los demás... Y además es que... Empezó con Adán y Eva. Sí. No fue... No podía ir más atrás porque no había nadie antes. Bueno, pues decía este autor, que no recuerdo el nombre, ya se lo traeré en la siguiente participación, que cuando uno inculpa a los demás es una falta de instrucción y de educación personal. Yo decía, caramba, cuántos políticos tenemos mal instruidos. Y cuando uno empieza a autocensurarse es cuando empieza a estar verdaderamente educado. ¿Cuántas personas en el ámbito público ha visto usted últimamente que salgan y digan, no me aculpa, sino me he equivocado? No, 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 no. Aquí no se equivoca nadie. Siempre la culpa... La verdad es que la última vez que lo he visto fue al rey. Sí, es verdad, es verdad. Pero realmente no... Es algo que encaja muy mal con la cultura española, pero no solo con la española, con otras culturas hermanas. Muy mal, muy mal, muy mal. Me contaba un amigo diplomático hace cosa de un par de meses que unos años antes había tenido una discusión con un norteamericano en Estados Unidos. Una cuestión, en fin, por una situación de política internacional. Entonces me decía que el norteamericano este era un estúpido, era un majadero, me estaba llevando la contraria, etcétera, no tenía razón. Y de pronto me dice, pero tengo que reconocer que los norteamericanos son capaces de hacer cosas que no verían un español. Dice, unos años después me lo encontré en una conferencia. Fue a mi conferencia y cuando acabó la conferencia se acercó y me dijo, no sé si usted recordará una conversación que tuvimos hace años sobre este tema, etcétera. Tengo que decirle que usted tenía razón y quiero pedirle disculpas. Eso es fantástico. Es un acto de grandeza y de humildad. Y eso es bastante común en ciertas culturas, absolutamente impensable en una cultura como la española. Culturas, si esto hemos dicho que es una idea neurotizante, culturas francamente neurotizadas. No, no, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Yo creo que lo que pasa es que no quiero desviarla del tema, que además me parece muy interesante, porque yo estoy convencido de que la cultura española desde hace siglos tiene unos elementos neuróticos espantosos que han hecho un daño inmenso a esta nación. Claro. Hay otro que este, fíjese, voy a hacer terapia con todos nuestros seguidores. Esta es una idea que a mí en concreto, cuando yo era estudiante y que yo me defino como rata de biblioteca, me pasaba. La idea de que debemos ser totalmente competentes, inteligentes y lograr respeto en todo lo posible. Es imposible. Efectivamente. Es pensar que la valía de uno es igual a la competencia de uno y la valía de uno es uno mismo. Se tengan logros o no se tengan logros, porque el principal logro es la vida. No, pero además no es cierto. Es decir, incluso el elemento de respeto... Pero en el mundo universitario es absolutamente, es un acicate, es una idea muy neurótica. Sí, pero además no se corresponde con la realidad. Es decir, y el elemento de respetabilidad, pues según en qué época y en qué momento se produzca, puede ser un aliciente o puede ser para echarse a temblar. Es decir, cuando el señor Lysenka estaba enviando en la Unión Soviética por manadas a los biólogos al gulag, porque él había decidido que había descubierto una biología proletaria, pues evidentemente el respetable era Lysenka. Y los que tenían la razón eran los que estaban yendo al gulag y llegaban en trenes. Pues sí, esto no se corresponde con la realidad. Es verdad que hay mucha gente que lo piensa y sufre por ello, pero no se corresponde con la realidad. En grandes ejecutivos, en personas de su profesión y la mía, que se sienten en un estadio superior, piensan y tienen esa asociación, ese apareamiento de valía igual a logros. Es una idea completamente neurotizante. No, no es cierto. Y por eso... Por eso sufren. Y por eso también mucho en esta ocupación hay gente que se niega a retirarse y tendría que haberse retirado hace décadas. Yo, por ejemplo, estoy convencido de que yo me voy a retirar más antes que después. Y sin embargo, he tenido que ver ejemplos patéticos de gente que se podía haber retirado muy bien en un momento determinado y hubiera quedado muy bien. Y se ha empeñado en no retirarse. Y sus últimos años de carrera están siendo, pero patéticos en el sentido peor del término. Y eso, esa actuación, el inicio es esto, una idea neurotizante de que tanto logras, tanto vales. Sí, no es cierto. Pero para nada, en absoluto. No, en absoluto, no es cierto. Hay una última, que es la idea de que este es el determinismo al revés. De que todo lo que nos ha afectado en el pasado no se puede borrar y nos determina. Es la teoría de Freud que después de todos los avances de las diferentes áreas psicológicas y sobre todo neurocientíficas ha dado al traste. Es decir, que si tú has tenido una infancia de maltrato, evidentemente te va a gestionar una memoria. Te va a gestionar una psique. Pero no te determina de una manera unidireccional ni una emotividad condenada al sufrimiento. Porque tenemos algo que también decía la escuela estoica y es que tenemos libertad de acción. Y venimos equipados con unas emociones básicas, aunque negativas, como por ejemplo la tristeza. Como por ejemplo la rebeldía bien gestionada, la rebeldía con causa. O el disgusto. Pero sin embargo, si no lo hacemos así, pues ¿cómo vamos a estar ante un duelo o ante un paro? Pues evidentemente tenemos que estar tristes, porque si no habría una alteración de la realidad. Pero lo que no es propio es estar culpables o estar iracundos o estar hostiles. Esas son emociones que provienen de ideas que son neuróticas. Entonces, ojo con los sufrimientos que tenemos porque el inicio, la situación molar, está en las ideas irracionales. En las creencias populares que por muy populares que sean, son creencias anómalas. Y que parte de la terapia me he traído un... Y no me quiero ir sin decirle las tres aceptaciones. Bien. Hasta aquí es lo que ocurre antes de la terapia. Estímulo o experiencia. A un chico le dice la chica que le gusta otro y que le abandona. Bien. Es posible que le esté haciendo un favor. Seguramente, estadísticamente, tiene más probabilidades de que le esté haciendo un favor. Pero en fin, no voy a entrar en eso. La suposición es que el chico todavía está en la fase de enamoramiento y... Bien. Lo pasa muy mal. No. De entrada, es un estímulo que le deja todavía de sorpresa. ¿Cómo voy a reaccionar? O sea, estos son milisegundos, pero bien. Entonces pasa al emoticono de nuestras creencias irracionales. Es decir, le sale lo que haya vivido en su cultura, lo que le hayan enseñado en su casa, lo que haya vivido y visto por televisión, lo que haya leído... Si te deja una chica es que eres tonto. Ahí viene. Por ejemplo. Respuesta emocional neurótica. No vales. Te lo has merecido. No vas a encontrar a otra. Esto ya es terrible. Soy un fracasado. ¿Cómo te pueden dejar? ¿Cómo te pueden dejar? Esa de cómo te pueden dejar con lo que tú vales, esto no sería tan negativo. Pero normalmente no es así, porque son autoinculpaciones. Bien. Entonces, esto ya con la terapia. Cuestionar y cambiar creencias. Cuestionar es reflexionar y tomar conciencia de la realidad. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, con un registro de datos. Sí, sí, con un registro de datos. Es decir, elevar en lo posible ese pensamiento irracional a lo de la dilatación del hierro. Vamos a ver, no vales. Muy bien. Hacemos un registro de cada una de las partes de tu día. Le puede resultar absurdo, pero es que la persona lo ve. Vamos a ver. ¿Te lavas los dientes o te los lavan? Hombre, por Dios. Hombre, vale. Entonces, lo de no vales, puedes conducir tú a pesar de tu estado emocional. Sí, sí, todavía conduzco. Hombre, pero eso no. Entonces, resulta que en la recogida de datos, lo único que aparece es el dolor de que le han dejado. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si es que merece que se le deje? Porque, claro, estamos hablando del chico que le deja a la chica, se lleva un sofocón, no es tan importante. Estoy pensando en un conocido mío que es un guarro. Estoy pensando en un personaje real que, en fin, por caridad cristiana voy a omitir, porque se dedica a tareas piadosas y no es cuestión ya de marcarlo. Entonces, ha sido siempre un cerdo. Es decir, no se ha duchado nunca. Yo creo que el desodorante es un invento de la humanidad que nunca ha llegado a conocer. Y lo más que se podía conseguir era que sobre la fetidez que despedía echara litros de colonia. Con lo cual, al principio la colonia te echaba para atrás y luego después volvía a emerger la fetidez y entonces aquello era tremendo. Y si era barondante y ya ni le cuento. Y mire que me estaba callando, pero en fin, lo ha adivinado. Bien, entonces, por ejemplo, en el caso de esta persona, si en un momento determinado le hubiera dejado a la chica, entre otras cosas, porque estar comprando mascarillas es un gasto, en fin, que puede afectar al presupuesto, a lo mejor en ese caso concreto habría que decirle, mira, te ha dejado, pero la ducha no es mala. Pero él, él, eso lo dice su tú y mi tú y los otros. Y cualquiera que se acerque. Pero sus ideas neurotizantes puede ser, por ejemplo, el narcisismo percibido. Es, ¿cómo me dejan a mí? Pero también sufre. No, 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 no. Sí, seguramente. Bueno, de hecho, en el caso de esta persona, yo recuerdo una vez que se enamoró de una chica por internet y la chica también se había enamorado de él. Y entonces, la verdad es que yo lo dije sin la menor mala intención y sin ninguna ironía, pero cuando me lo estaba contando le dije, fulano, recuerda que en internet no se huele a las personas. No lo hagas. Y nunca se atrevió a conocerla en persona. Cosa que yo creo que la chica debería de agradecer si algún día se entera de la que es el libro. Pero quiero decir, vamos a ver, estamos hablando de gente que efectivamente obedece a una serie de ideas que son irracionales, etc. Exacto. Pero a veces no son irracionales. Es decir, esa persona es sucia, esa persona es egoísta, esa persona es desconsiderada, etc. Pero si hemos dicho que una de las ideas es que la culpa la tienen los demás y que no se considera al otro... No, en ese caso la culpa es suya, no cabe duda. Claro, pero que dice, lo acepta como los demás no me pueden a mí criticar porque cree que se habrán creído. Con lo cual, él también sufre, pero porque tiene una idea equivocada, aunque los demás sea una idea correcta. Es decir, que también sufre y también tiene sus ideas neuróticas. De hecho, ese tipo de dejación corresponderá a algún tipo de idea que él tenga. No me cabe la menor duda, vamos, o sea, es indiscutible. Y por último, ya sé que tenemos muy poco tiempo... No, no, lo ha pasado usted sobradamente, pero en fin, dígame brevemente lo último. Las tres aceptaciones, aceptación de uno mismo, aceptación de los demás y aceptación de la vida. Muy bien, me parece perfecto. A lo mejor volvemos sobre eso otro día. Muchísimas gracias por todo, doña Pilar. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos enseguida con nuestra tertulia y análisis político. Es la noche de César, con César Vidal. Es Raúl.